Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la FICA de hoy. En el siguiente informe de la ciudad de Valledupar, un médico veterinario nos cuenta sobre una estrategia de lechería que sirve en el Trópico Bajo, pero también en el Trópico Alto. Todos los detalles en un momento, además les compartiremos algunas recomendaciones para el cultivo de mangostino, el cual es una fruta exótica que debe cumplir ciertos requerimientos para la comercialización internacional. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Estuvimos en la hacienda La Estancia, que se encuentra ubicada en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, y hablamos con Hansel Alberto Ortúa, quien es médico veterinario de profesión y que nos explicó de qué se trata la adaptación de lechería especializada en Trópico Bajo. Además, nos contó cómo fue posible este proceso al ser utilizado normalmente en Trópico Bajo. Esta lechería es un proyecto de Trópico Alto, adaptado para Trópico Bajo, en el cual se está manejando ganadería o vaca F1, en base de vaca Holsten por toro guío. Se ha manejado más o menos 226, 250 animales en ordeño, en etapa de ordeño. La finca cuenta con 146 hectáreas disponibles para la producción. Se adaptó de los propietarios del proyecto, son dos empresarios ganaderos de lechería especializada antioqueña, los cuales adaptaron el modelo de sus lecherías en Antioquia, lo han implementado en el Trópico Bajo, con resultados buenos en cuanto a la producción de leche y a la adaptabilidad de los animales al medio. En esta ganadería se manejan índices de producción cercanos a los 25 litros de leche diarios por vaca. Desde que adaptaron este nuevo sistema, se han presentado picos productivos de hasta 34 litros. Tenemos vacas muy jóvenes, la mayoría son vacas que no suponen 1.7 partos por animal. Estamos trabajando sobre la tasa de reducir días abiertos y índices de concepción, siendo más eficientes en la detección de los calores y en la inseminación efectiva. Identificar las características cambiantes al adaptar la metodología de lechería de Trópico Alto en Bajo es importante. Ejemplo de ello son las razas que se utilizan, pues de ello dependen las condiciones de manejo especiales que se les debe dar a los bovinos. El tipo de sistemas de infraestructura, toda la parte de la lechería especializada, el ordeño mecanizado, automatizado, la parte de la nutrición o manejo nutricional o suplementación nutricional y además cambia la parte de la raza. Aquí se están manejando razas F1 de Guir por Holstein, donde no se está manejando o donde no se está haciendo ningún otro tipo de manejo para mantener su calidad de vida en este momento o su calidad de tranquilidad. Otra diferencia se encuentra en las distintas variedades de pasturas de cada clima, por lo que en esta finca se manejan algunas dietas suplementadas y se mantienen controles sobre la producción de leche. El suplemento se brinda a razón de 4 kilos de concentrado por cada litro de leche producida y es suministrado en la sala de ordeño. Este es un modelo empresarial que se denota o se tiene un manejo muy controlado de la producción. Aparte hay análisis por diferentes profesionales de la empresa que evalúan y manejan toda la parte sistemática y de información de los datos de cada una de sus vacas. Es un modelo que se ha visto resultado, lleva más o menos dos años en su implementación. Hemos tenido tasas de producción muy buenas de leche, como ahorita tenemos una producción un poco baja debido a la parte del verano que nos está atravesando a toda la zona. El éxito de este proceso de adaptación de sistemas depende en buena medida de los recursos humanos y a la metodología implementada, aunque también puede verse afectado por fenómenos climáticos. Para sembrar el mangostino debe ser antes de que inicie la temporada de lluvia para que el árbol empiece a crecer con la humedad necesaria. Además, es importante seleccionar el área donde va a cultivar que tenga un buen espacio para sembrar el árbol de mangostino de 11 a 12 metros. Luego, se requiere hacer la respectiva preparación del suelo haciendo un control de malezas y plagas como la hormigarriera que pueden afectar el cultivo. Contar con suelos profundos, arenosos o arcillosos, además de la aplicación de fertilizantes para que el fruto crezca con alta calidad de nutrientes como vitamina B, C y calcio. Tiene primero la selección de la fruta para semilla. La mayoría de los árboles que hay en esta empresa y en toda esta región son clones. ¿Clones por qué? Porque la semilla que aparece dentro de las frutas no es una semilla sexual, es una semilla asexual. Es un fenómeno denominado apomixis que quienes estén interesados pueden consultarlo. Y las semillas tienen una viabilidad muy corta porque si se desecan se pierden la germinación. Entonces, se saca la semilla y se siembra inmediatamente después de sacada de la fruta o se mantiene con una buena humedad unos pocos días. Las semillas son embriones que cuando el fruto empieza a crecer, brotan la semilla, la raíz y plántula. Para lograr una eficaz siembra de mangostino, se debe cuidar el árbol en la tapa de vivero, haciendo riego constantemente una vez al día para que no se deshidrate y así evita la aparición de plagas y enfermedades. En vivero con buen manejo puede tener cuatro ritmos de brotación. Un ritmo de brotación es cada brote que tiene dos hojas y ese brote después produce otros dos brotes. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las plantas se van ramificando y demoramos con buen manejo para tener árboles de inicio de producción 10 años. Pero el número de terminales aptos para producir es relativamente pequeño y entonces hasta que crece más el árbol y llega a un volumen determinado, un área de follaje y número total de terminales para producción. Cuando se va a sembrar el árbol de mangostino, tenga en cuenta los espacios entre un árbol al otro, es decir, se debe mantener una distancia considerable entre los árboles para que puedan crecer sin ninguna dificultad, debido a que el diámetro del árbol es de 9 a 12 metros y su altura está entre 7 a 25 metros. Es la parte sanitaria donde especialmente los árboles cuando están pequeños tienen algunos problemas, por trozadores, por hormigas y otros insectos que no son de mayor dificultad para el manejo. Es muy resistente a enfermedades y a otras condiciones, pero es muy susceptible a la falta de agua y de nutrientes. La temperatura para la siembra de este fruto debe estar en promedio a los 28 grados centígrados, ya que si desciende o es inferior a los 20, el árbol deja de crecer, afectando el proceso de producción del mangostino. Nosotros hacemos un diagnóstico de la fertilidad del suelo y de los requerimientos de la planta, teniendo como fundamento mínimo un análisis de suelo anual, y mínimo dos análisis foliares anuales y también cuando se decide hacer planes de fertilización, hay que tener en cuenta ese diagnóstico y hay que tener en cuenta las exportaciones de los árboles, la precipitación. Luego de sembrar el árbol de mangostino, pasa un periodo de 15 años para que llegue a la cosecha. Cuando la fruta empieza a madurar, presenta un color morado oscuro y su textura es blanda. En el momento de hacer la recolección, la puede hacer manual para evitar que la fruta caiga y pueda sufrir lesiones. En este nuevo año le seguiremos compartiendo estrategias y algunos consejos para mejorar la productividad y la rentabilidad de su explotación. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en la finca de hoy. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda. Y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.